Esto está bueno que esta me sana para una chica. Y yo me enamoro. ¿Cómo me vio? No, 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 no. Me dijo Margarita. Yo sé que usted también. No, es que yo no sé si era porque estaba toda enojona. Porque me estaba, me volé. ¿Usted aquí le va a poner a nombrarlo con bici? Claro. Sí. y y y y y y y y Gracias. Gracias. Gracias.